¿En serio? ¿Ahora? ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Todos están bien? Sí, sí. ¡Vámonos! Sí, estoy en el camión. El bote te espera. No dañes la mercancía. ¿Mercancía? Es un camión lleno de gente. No, Dani. Es un camión lleno de dinero. Mi dinero. Vale. Eh, no está lejos. No, no está lejos. No, no está lejos. Por favor, solo queremos irnos. No, no está lejos. No, no está lejos. No, no está lejos. No, no está lejos. Uy, a ver qué pasa. Papeles. Los olvidé. Con este calor no puedo ni pensar. Fuera. Ya. Tiene el seguro. ¡Currillero! 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 Creo que oigo cosas. ¡Currillo! Bueno. De que me sorprendo. Vale. Más vale que bien ve este aquí. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Trabajas muy bien, Rojas. Seguro nuestros amigos estarán muy contentos. Ah, momento, amigos. Esta no es su parada. ¿Qué coño? ¿Ellos no irán? Gasto comercial. ¿Qué significa eso? Mi talento es el comercio, Rojas. ¿Qué tal si me encargo de eso y así te centras en tus talentos? Dile a Paolo que tiene mi permiso para irse. Ve con Dios. Yo lo mataba. Lo cual entiendo. Hostia, como para no odiar todo lo que representas. ¿Juan? ¿Quién habla? Soy Dani, Juan. ¿Quién? ¡Dani! ¡Dani! ¿Necesitas algo? ¡Tú me llamaste! En mi estado actual eso es imposible, pero me alegro de hablar contigo. ¡Búscame en la Isla Libertad! ¡Inmediato! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Por! ¡Ah, cóngale! ¡Mira el 10! ¡Una polla! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Adiós! 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 ¡No! Gracias. Vaya barbers. Pobres parias, esa gente va a morir. ¿Llegaste al zoológico? No. ¿Debería teletransportarme o algo así? Coño, estás sensible, ¿verdad? Solo con las cosas que me enojan. Te llamo cuando esté ahí. Dalia, estoy en el zoológico. Bien, estoy en la batidora, la atracción giratoria. Bien, te encontraré. Una tormenta poderosa necesita un líder poderoso para mantenerlo. Debemos detener lo que están haciendo, carajo. ¿Qué pasó? Castillo repite la historia. Mi historia. Yara fue construida por esclavos y ahora por vivirlo. Aunque el presidente desafrollará, ¿no? Es incapaz de entender la maldita ironía. Atrapó a personas inocentes. Personas que estuvieron en nuestra presentación. Hicimos una inesperanza y se armó una revuelta. María Marquesa, la ministra de propaganda de mierda de Castillo, nos puso en la lista negra. Me encerró en su academia y trató de lavarme el cerebro. Pero tuve suerte. Paolo me sacó de ahí. Me dijo que lo olvidara, pero no puedo. No si hay gente aún encerrada ahí. Están enjaulados. Duermen entre su mierda. Así me tenían. No tengo las habilidades para ayudarlos a escapar, pero tú sí. Sálvalos. Hecho. Me quedaré aquí. Seré tu vigía. Tengo que apurarme o las personas morirán. La palabra de nuestro presidente. Tanto un casa en mí. Son raros, verdaderos. Mierda. Mierda, una cámara. Vale. Un mensaje especial para Yara, el presidente y el señor. Mierda, una cámara. Mierda, una cámara. Hoy cualquier mamá nos amamos. Pero ese amor no es sin la visión. Deberle una familia. Hacemos nuestros entre sí. Ser sinceros. Debo tener hora de liberar a estas personas Vale Tiene toda la pinta de que se abre esto va a saltar una alarma ¡Esconde! Vale Alarma ¿verdad? Vamos ¿no? ¡Corran! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Nos iban a enviar a los campamentos de Parias! ¡Huyen mientras puedan! ¡Llaves! Primero debo ver que todos hayan escapado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una hora! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay un cuchillo en el corazón de Yara! ¡No! ¡La cuchilla no es policía! ¡O influencia es la izquierda! ¡Ni siquiera es libertad! ¡Yuién está matando a Yara! ¡A nosotros! ¡Es la tolerancia! ¡Talya, la gente está a salvo! Bien, pero eso no basta. Yara debe ver lo que hace Castillo. Por eso no podemos quedarnos callados. Hay cámaras de seguridad por todas partes. Podríamos cambiar la mentalidad de muchos con ciertas grabaciones. ¡Coño, eso es! ¡Una transmisión, Dani! ¡Bicho sabrá cómo difundir ese material entre tantas personas como podamos! ¡Buscaré la sala de control! Ok. De hecho, antes de... ¡Por si acaso! La grabación tiene que estar aquí. Muy bien, la grabación. Estábamos... Estábamos... ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Me falta uno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! Bueno, si no pueden entrar es como si... ¡Quita esto en la puerta, por favor! ¡A la! ¡A el puto suelo! Talia, está despejado, tengo los videos Ya entiendo por qué le agradas a Clara María no podrá ocultar esta mierda No te preocupes, le daremos algo de crédito a Libertad Haz lo tuyo, Talia Bien, te veré en esa maldita estatua de Antón por la entrada principal Esto valdrá la pena Ya lo verás Confía, Vani Confía Tampoco me queda otra Talia, ¿dónde coño estás? Mira Es la puta cebra de Antón Ese es un caballo con pintura Sí, pero me hará famosa